Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Diana Laura Coraza, medallista de oro en Campeonato Mundial de Paratletismo 2017, expresó que las mujeres deben ponerse una meta con el objetivo de trabajar para conseguirla y poder soñar con algo más grande. Al recordar que empezó como todos los atletas, primero participando en los estatales, en los nacionales y hasta llegar a un evento internacional. Etapa más, digamos, inicial, que fueron Juegos Panamericanos Juveniles, posteriormente pasé a Juegos Panamericanos de categoría libre, mundial y finalmente los Juegos Olímpicos, no es el proceso, el ciclo olímpico. La también titular del Instituto Municipal del Deporte mencionó que en ese proceso fueron muchos los años de entrenamiento y de no poder conseguir una marca, hasta que finalmente logró su meta en 2013. El deporte también te enseña muchos valores y uno de ellos es la disciplina y la constancia. La disciplina pues te ayuda a fijarte horarios, a ponerte metas y decir no importa lo que tenga que hacer, pero esto es lo que hoy tengo que, con lo que hoy tengo que cumplir, ¿no? El alto rendimiento tiene un precio muy caro que para empezar es mucho dolor en cada entrenamiento, que es algo muy importante que hay que decir porque hay momentos en los que te estresas mucho, sufres mucho. La deportista de alto rendimiento subrayó que uno de los objetivos personales que tiene en el corto plazo es la clasificación a los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.